Bueno, nuevamente le digo buenas tardes a todos. Lógico que me gustaría saludarlos uno por uno, pero se va a dar la oportunidad en el transcurso de todo este tiempo. Lógico, sinceramente es un orgullo muy grande que sentimos el cuerpo técnico que tiene la responsabilidad de conducir los destinos deportivos de esta institución, una rica institución en su historia, dentro y fuera del país. Y se podrán imaginar que es un halago muy grande. Me va a acompañar, como ya lo manifestó Jean Edgardo Adinolfi, conocido por ustedes, por estar trabajando acá, por el conocimiento, aparte por su capacidad. Y el nombre de quien va a ser el preparador físico lo voy a dar en el transcurso de los días, ya que tiene un compromiso, sí, y por respeto a la institución donde está trabajando, que todavía está en competencia y culmina en este fin de semana, no voy a dar el nombre. Pero es alguien con mucha capacidad recorrido e inclusive, hace algunos años atrás, ha trabajado en el medio local. Así que va a estar constituido de esta forma el cuerpo técnico, lógico que secundado por todos los profesionales que el club cuenta hoy en todas las áreas. Donde nosotros, lógicamente, nos vamos a tener conocimiento, sí, de las mismas. Lógico que si están acá en el club es porque es gente capaz, honesta y profesional, y no nos cabe la menor duda que va a ser una ayuda más que importante. Más allá de las palabras, lógicamente, de ese orgullo, porque tenemos pasión por el fútbol, sabemos muy bien dónde estamos parados, sí, dónde estamos pisando. No hay nada fácil en el fútbol, hay una palabra que dice ganar, sí, pero se logra con esfuerzo, con profesionalismo, sí, con mucho sacrificio. Y no les quepa la menor duda de que nosotros venimos a vivir para la U, no vamos a esperar que la U viva para nosotros. Estamos sedientos de poder ya empezar a trabajar, sí, y lo estamos haciendo, de que conocimos al director deportivo y que nos dio la felicidad de que nosotros éramos los responsables de la dirección técnica. Y bueno, en ese camino vamos a transitar, lógicamente, los primeros días son de conocimiento, de definiciones en varios aspectos, donde nosotros tenemos la responsabilidad de tomar decisiones junto con la Comisión Deportiva del Club Universitario. Los dejo para, si quieren hacer alguna pregunta. Antes de la ronda de preguntas, para que la foto oficial, por favor. Sí, cómo no. Voy Perú, voy Perú desde el Estadio Monumental, la presentación de Gregorio Pérez. Desde ya, usted se va a identificar con su chompa de la U, don Gregorio Pérez. Lo tenemos que poner. Ese es para nosotros el uniforme que vamos a tener que defender todos durante el tiempo que tengamos que estar juntos en esta gran misión. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias. Muchas gracias. Agradece a Gregorio Pérez justamente la idea de votar de Gilberto Leía, uno de los administradores de la camiseta. Le damos vuelta ahora para que salga la uva acá, ¿no? No, en fin, del asistente técnico del elenco Crema. Y creo que vamos a estar con las consultas, con las preguntas respectivas. Gracias. Gracias. Ahora sí empezamos con la ronda de preguntas. Gracias. 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 Gracias.